Todos amamos y tenemos una serie favorita, por lo que esta semana vamos a hacer un recuento de las mejores y más populares. Así que abróchate el cinturón y vamos a comenzar. The Walking Dead Después de un terrible apocalipsis zombie, un pequeño grupo de personas lucha por sobrevivir en un mundo devastado. La serie explora los límites de desesperación humana, las relaciones, la necesidad, el hambre y la miseria en un mundo en el que se debe tener más miedo de los vivos que de los no muertos. Tenemos que mantener nuestra fecha en el otro. Si podemos seguir con eso con todo lo que tenemos, el futuro es nuestro. El mundo es nuestro. En tus ojos. Juego de Tronos Considerada como una de las mejores series de los últimos tiempos por la profundidad de su trama y sus personajes. Juego de Tronos es una serie fantástica que transcurre en un mundo medieval ficticio, en el que diversas familias y fuerzas conspiran para apoderarse del trono de los Siete Reinos. La gran guerra está aquí. Ricky Morty Una revolución en materia de animación para adultos. Podríamos definirla como especie de Dr. Wu, regreso al futuro, con un toque canalla y bastante burro. La serie se basa en un adolescente y su abuelo científico alcohólico, y algo loco que viajan por el tiempo y el espacio. Estamos siendo llamados a ser llamados por los Vindicators. No puedo responder una llamada literal llamada por la aventura, pero déjalo ir a voicemail. Se ve a la team Rick's in the house. Yo sería llamar eso Progreso. ¡Ela es enorme! Y normal. ¿Todo bien aquí? Comedia de argumentos fácil y risa floja, que relata la alocada vida de Jess, una chica adorable que acaba de romper con su novio, y que desilusionada decide dar un giro a su vida y compartir piso con tres atractivos solteros. No te tengo miedo. Son las tres de la mañana. Tres de la mañana. Las alarmas están sonando. ¿Qué? La gel y agua del mar te cubren los tobillos. Los adultos gritan, los niños lloran. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estás encubierta y un tío italiano no dando cabos. ¡No sabes qué está pasando! ¡No lo sé! ¿Qué haces? ¡No lo sé! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sube el bote! ¡Sube el bote! ¡Sube el bote! ¡Sube el bote! ¡Me metes! ¡Error, error! ¡No! ¿Qué? Lo primero que debes hacer es comprobar que el salvadidas está bien... ...reído es que ya estás enganchado a una de las series más frikis y divertidas de la televisión. Dark Big Bang Theory cuenta la historia de un grupo de inteligentísimos físicos e ingenieros... ...y su nueva vecina Penny, una rubia alocada que altera la tranquila vida de los protagonistas... ...y el desorden obsesivo compulsivo de Shelton. ¿Cuándo tuvimos una bote? Cuando no hubiera más espacio en el bote. ¿Cuándo tuvimos una bote? Cuando tuvimos la cámara de seguridad. ¿Hay una cámara de seguridad? Gravity Falls, la serie de Alex Kirsch, fue un descubrimiento de culto de Disney. Una suerte de mezcla de los Goonies con Expediente X y Twin Peaks dio lugar a dos temporadas mágicas, bien surtidas y nutridas de referencias de la cultura popular. Que no te engañe su aspecto de dibujito animado, puede ser una serie con una sutil ironía que precisamente los adultos serán los que mejor la encuentren. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina